¿Qué es la implementación de las empresas? de delincuentes que subieron y asaltaron a los choferes y asaltaron también a los pasajeros y además un tema fundamental que es el que el chofer se dedique a manejar y no a cobrar con todo lo que eso significa por suerte has tenido una muy buena aceptación de parte de la gente aparte también la gente se quejaba porque no teníamos las moneditas y el vuelto y el cambio y esto fue muy positivo porque no tenía vencimiento, lo puso a cualquier persona en la familia es una tarjeta que la verdad que es muy versátil en un principio se decía que se puso como fecha límites en octubre después se extendió hasta enero que fue a partir del primero enero ambas empresas hemos abierto ya puntos de venta que nos hemos acercado a los distritos y hay una salvedad que acá está bueno aclararlo que los distritos, o sea, las zonas, el casco céntrico, el casco de la ciudad es obligatorio a la tarjeta monedero, pero no así hacia los distritos eso también tuvo muy buena aceptación, la verdad que sacamos algo que era la venta online esto es para los servicios de larga distancia, Mendoza, Malargue, Alvear y los puntos intermedios entonces a través de nuestra página pueden obtener el pasaje comprando con tarjeta de crédito ya sea Visa, Master, Mastercard nativa o Nevada pueden comprar el pasaje y directamente subir al bus con el DNI o sea, no se tienen que acercar más a ningún punto de venta no tienen que imprimir el pasaje directamente comprándolo por internet a través del teléfono o de una computadora con acceso a internet pueden subirse al bus directamente y reservar su pasaje, su butaca y se quedan tranquilos, no tienen que imprimir el boleto eso es un servicio que ha tenido mucho éxito y una comodidad para los pasajeros y no tenemos que acercar más eso es lo que nos vemos vamos a ver Gracias.